El pasado viernes 13 de octubre se llevó a cabo el Foro Educativo Municipal 2017. Este foro es el principal espacio de encuentro del sector educativo del municipio, donde se establece un diálogo reflexivo sobre las estrategias que permitan el mejoramiento de la calidad educativa. Vinieron a explicarnos un tema de inteligencia emocional y cómo tratar a los niños en las aulas de clase, un tema acoplado con la calidad educativa desde el mismo punto de vista, y tenemos un tema de aulas en paz, tenemos un experto que ha trabajado a nivel nacional con este tema. Esta temática llega en un momento crucial para todos los educadores, de todas maneras es mirar el rol, la vocación, todo lo que los maestros aportamos a la sociedad, pero además también como la inteligencia emocional es lo que nos guía para desarrollar todas nuestras acciones. Los docentes deben de estar constantemente actualizándose, pues como para que a sus aulas de clase lleven nuevos temas, nuevas tendencias de la educación. Un segundo punto que me parece muy importante también es la socialización entre ellos, que ellos puedan compartir, compartir experiencias significativas que tienen en las diferentes aulas. Y pues en tercer punto es que nosotros como municipio les demos estos espacios, que los podamos hacer sentir reconocidos y darles el lugar que ellos se merecen. A dicho encuentro asistieron alrededor de 300 docentes, tanto del área urbana como rural del municipio. Estos espacios permiten la integración, permiten el hecho de poderse reencontrar y conocerse con los otros, porque muchas veces estamos trabajando en el municipio, pero no conocemos a los demás docentes. Entonces es muy bueno porque podemos saber quiénes más están en el sector educativo, quiénes más están encargados de esta labor de tarea. Es un espacio que nos permite a nosotros reconocer, reevaluar, replantear nuestra labor docente, igualmente tomar directrices que estimulen nuestra profesión, nuestra vocación hacia las comunidades. Frente a una sociedad difícil, que no es la misma de ahora 15, 20 años, lo cual nos permite a nosotros inclusive valorar nuestra posición, nuestro rol de docente y tomar acciones para mejorar y para contribuir a la calidad educativa. Los asistentes a este foro también pudieron disfrutar en horas de la tarde de un evento de integración, donde les fue reconocida su ardua labor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!